El caos vial en algunos sectores del cantón es total. Hay puntos donde una colisión, por más leve que sea, se convierte en el martirio de los conductores, como es el caso de la ruta que comunica a Pedregoso. Es como buscar una alternativa, hacer los estudios para buscar una alternativa de descongestionamiento a toda esta ruta, sé que la ruta que viene de Pedregoso, San Ramón, etc. Ahí tenemos una serie de problemas, que en el momento en que ocurrió un accidente, en las mañanas, colapsa la vía, porque se tiene que cerrar. Hoy en la mañana hubo un accidente, ahí en ese trecho, ese tramo, cerca del Yucatán, y colapsó, colapsa totalmente. Para el regidor es momento de tomar en serio esta situación y buscar soluciones, como es el caso de un anillo vial, para que las personas que no lo necesiten no tengan que ingresar al centro de San Isidro del General para dirigirse a ciertos sectores aledaños al casco central de la ciudad. Podríamos buscar alguna alternativa, hacer estudios, hablar con vecinos, etc. de analizar bien cómo en Pérez Celedón pudiéramos o en San Isidro, principalmente la ciudad de San Isidro, hacer una especie de anillo que el que tiene que desplazarse no tenga que ingresar al centro de San Isidro, sino que tenga esa alternativa de circular en los alrededores de la ciudad. Un plan de este tipo favorece al momento de las horas pico, que se están haciendo complicadísimas aquí en el cantón. Eso favorecería muchísimo porque eliminaríamos las famosas horas pico, porque ya no son horas pico, sino que se llaman horas tapón, porque se hacen tapones por todo lado. Entonces, estamos a la espera de un reordenamiento vial y demás, pero creo que tal vez se pueden ver algunas iniciativas por ahí y valorar una posible solución. Sé que 8 de diciembre pronto vienen trabajos por ahí que nos van a ayudar muchísimo, pero sí, la situación es caótica. Pérez Celedón crece, pero sus calles se hicieron pequeñas.